Rascuco En esta lírica estará representada Más en si familia está en la casa Prendan la llama, fumen de la rama Suban el volumen en el carro o en su chargua Es el sonido campeón que arrasa en todas las fronteras Va quebrando muros Está hecho desde el corazón para las que alz Los ganyas, moca y los chicos rudos Big up selecta, que no pare la fiesta Más en si representa, trayendo buena crema Big up vibrena, olvida tus problemas Reggae music suena, estamos en tu cabeza Nuestra amistad es a prueba de bala Cuando uno tiene un beef, el resto cubre su espalda Son muchas batallas las que nos avalan Y aquí seguimos aprendiendo y dando gracias F-Brag, les barri racas Y más sano el mista Y rascuco es quien te canta Un equipo, una familia Ocume estudio siempre dando la talla Big up selecta, que no pare la fiesta Más en si representa, trayendo buena crema Big up vibrena, olvida tus problemas El reggae music suena, estamos en tu cabeza Big up selecta, que no pare la fiesta Más en si representa, trayendo buena crema Big up vibrena, olvida tus problemas El reggae music suena, estamos en tu cabeza De cuando en cuando algún patán nos pone a prueba Con su mala vibra trata de echarnos un pulso Pero la gente real, sabe que no entramos en guerras En pleitos ni insultos Escucha bien, si vienes de buen rollo y de frente Te habrás ganado un hueco y nuestra confianza Pero si tiras contra mi gente Te caemos encima y más nada Yo, todo el mundo con la mano arriba Prendan lighta, lighta, lighta Y un one love bajo a mi crew Moviendo el reggae dentro y fuera de España Original reggae music desde el corazón de Babilonia Madrid City representa, Tenerife inspira Griten more fire, more fire Big up selecta, que no pare la fiesta Más en si representa, trayendo buena crema Big up vibrena, olvida tus problemas El reggae music suena, estamos en tu cabeza Big up selecta, que no pare la fiesta Más en si representa Big up vibrena, olvida tus problemas El reggae music suena Big up selecta, que no pare la fiesta Más en si representa Vesida real Big up vibrena, olvida tus problemas El reggae music suena Big up selecta, que no pare la fiesta Más en si representa Big up vibrena, olvida tus problemas El reggae music suena Más en si van superestas Yeah Capu Babilonia Amp Isda